Hola amigos de nuestro día, en esta ocasión me encuentro en el Centro Quiropráctico Santelmo con el Dr. Moisés Hernández León, que nos va a explicar un poquito qué es la quiropráctica y para qué nos sirve. ¿Me puede platicar un poquito más sobre este tratamiento? Sí, la quiropráctica es un sistema de salud basado en la tensión del sistema musculoesquelético con su base principal, la columna vertebral y basándonos en que todos los procesos de enfermedad del cuerpo se dan a partir de una mal posición de la columna vertebral causando una interferencia en el sistema nervioso. Todos los procesos de salud y de funciones normales del cuerpo se dan a través de la comunicación correcta del cerebro al resto del cuerpo. Eso se hace a través de la médula espinal y todos los nervios que salen de la misma. Esos nervios se dirigen a todos los órganos del cuerpo, corazón, estómago, pulmones, etc. Y cuando uno de estos nervios se ve irritado, ya sea por presión, por una irritación química o inclusive un problema emocional causa interferencia en esa transmisión correcta y no le llega ese impulso nervioso al órgano. Eso genera que el órgano no funcione correctamente y se manifiesta una enfermedad. La quiropráctica está encaminada a detectar dónde está ese problema mediante pruebas neurológicas y lo que va a hacer es hacer una pequeña corrección en esa zona de irritación para que el flujo nervioso a ese órgano y el resto del cuerpo se dé correctamente. Conforme pasa la vida empezamos a tener problemas por las actividades que hacemos, por problemas emocionales, por ingesta incorrecta de medicamentos o de alimentos. Todos esos producen problemas. Entonces, ¿quién se puede atender? Desde niños hasta adultos mayores. Ok, y entonces esos son los problemas principales que se ven para tratarse, a ver si que la columna. Sí, lo que más vemos aquí en el consultorio son dolores o problemas causados directamente por problemas de postura o problemas en la columna. La gente acude a vernos principalmente por dolores de cabeza, dolor de cuello, dolor de espalda baja, que es la tensión principal, pero también nos vienen a ver por problemas de asma, de cólicos, de problemas menstruales, infecciones de vías urinarias, en los cuales nosotros, después de hacer una evaluación detenida, podemos determinar qué tanto podemos ayudarles y si requerimos la ayuda también de otros profesionales de la salud. Vengan a conocer lo que es la quiropráctica real. Aquí en el estado únicamente somos dos quiroprácticos con cédula profesional de universidades reconocidas en Estados Unidos y en México. Ok, pues ya saben, allí en casita, si padecen de dolores de la columna y si se quieren tratar o también venirse a dar alguna chequeadita, pues ya saben, aquí tenemos al experto. Muchísimas gracias. De nada. Muchas gracias, Carla. Gracias y nosotros continuamos con más aquí en Nuestro Día. Nuestro Día